¿Por qué Julián Álvarez Axel? Pues porque es un nombre propio de este Mundial, empezando desde el banquillo, yo creo que casi colándose en la convocatoria como última opción como atacante, y ahora mismo está peleando por ser el máximo goleador del torneo y por ganar la Copa del Mundo como delantero centro titular de Argentina. Esto es Los Cromos de Axel y Bruno. Qatar 2022. Nosotros no nos sentimos inferior a nadie y superior a nadie, lo único ventaja, yo siempre digo que el mejor lo tenemos nosotros, y teniendo una buena noche defensiva tenemos muchas chances de lograr el objetivo. Vi un gran Leo en la Copa América, de lo mejor que vi en mi vida en la Copa América, pero en este Mundial yo creo que dio un paso más adelante a esa Copa América, lo veo mucho mejor físicamente y futbolísticamente, y era difícil superar al Messi de la Copa América. Lo veo bien y eso nos genera mucha energía al equipo, teniéndolo al mejor con ganas y con alegría, nos ayuda muchísimo. Es el Dibu Martínez, el portero de la selección argentina, ayer en rueda de prensa asegurando que la albiceleste tiene al mejor, tiene a Leo Messi, pero ese mejor lo ha potenciado muy claramente en este Mundial el bueno de Julián Álvarez, que es nuestro cromo de Axel Torres, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El gran Mundial de Messi no se explica seguramente sin la irrupción de Julián Álvarez, y no solo por el nivel de entendimiento que tienen Axel, Julián está permanentemente tirando desmarques al espacio, y eso para Leo Messi, Axel es oro, ¿eh? Sí, totalmente, ¿no? En esa versión de pasador de Leo Messi, de dar la última asistencia, de buscar el jugador que rompe, pues un punta que le hace ese tipo de movimientos es, como dices, de mucho valor, ¿no? Incluso en fase defensiva, yo te diría que compensa al equipo muchas veces cerrando por la izquierda, en los partidos en los que Di María era extremo derecho, y se quedaba un poco hueca esa banda izquierda sin un jugador puro, bueno, pues Julián era el futbolista que cerraba por ahí para que el equipo fuera simétrico y para que el rival no tuviera una salida fácil, ¿no? Yo creo que tanto en fase ofensiva como en fase defensiva, el papel de Julián Álvarez ha sido importantísimo. Además que con esos desmarques muchas veces arrastra a los centrales, arrastra a defensas, eso le limpia la zona Messi en la que él puede conducir, puede ser más peligroso. Yo recuerdo unas declaraciones de Xavi Hernández, le preguntaban por el mejor delantero o el delantero con el que mejor se ha entendido en su carrera, y sin citar claramente que era Samuel Eto'o, sí que venía a decir que un futbolista que tiraba tantísimos desmarques para un gran pasador era la vida, y me recuerda un poquito a lo que está pasando ahora mismo en esa relación con Julián Álvarez. Decía el otro día en carrusel Dani Garrido que le recuerda un poco a ese nivel de entendimiento de Maradona y Canizia, y sí que es verdad, Axel, que puede guardar ciertos parecidos, ¿no? Por las características de uno y otro, porque Maradona en el 90, por ejemplo, en ese mundial en el que coincide con Canizia, ya es un Maradona bastante más cascado físicamente, Messi ahora tiene 35 años, me coló bastante el parecido razonable, por decirlo así, Axel. Sí, sobre todo si piensas en esa asistencia que le da Maradona a Canizia en el partido ante Brasil, que es la más icónica seguramente del Mundial de Italia 90, y en la que efectivamente es un pase en profundidad para que Canizia resuelva yendo al espacio. Yo creo que se parece al rol que han tenido los dos jugadores, y sí, es una pareja que es curiosa la pareja realmente, porque es una pareja que seguramente solo veremos en este campeonato, o sea, no va a ser una pareja que tenga una longevidad, que vaya a tener un recorrido en la historia del fútbol, pero si vale para ganar un Mundial, ya será una pareja para todos los tiempos, siendo una pareja de cinco o seis partidos, ¿no? Que es curioso, pero realmente puede bastar con cinco o seis partidos para que sea una pareja para la historia del fútbol. Correcto, el botín habrá valido la pena. Julián Álvarez es un delantero de 22 años, él empezó jugando en el club atlético Calchín, pasó a River Plate, de hecho tiene una prueba cuando es infantil, una prueba en el Real Madrid, no la supera, se queda en River y en categorías inferiores, la verdad es que la rompe. Marcó 18 goles en 2021, ya en el primer equipo con Marcelo Gallardo en el banquillo, en la Liga Argentina, fue máximo goleador del torneo, fue elegido ese 2021 mejor futbolista de Sudamérica y tiene otro récord importante, que es marcarle seis goles a Alianza Lima en un solo partido, en un partido de la Copa Libertadores. Con todo lo que hemos contado Axel y viendo el Mundial que está haciendo, igual en River se están tirando un poco de los pelos de haberlo traspasado tan solo por 22 millones de euros. Sí, a ver, te lo compro, te lo compro en el sentido que si hubiesen esperado a después del Mundial pues valdría más, eso es evidente, lo que pasa es que muchas veces el precio por el que están saliendo estos jugadores de la Liga Argentina no se va mucho más arriba. Es curioso porque en Brasil sí estamos viendo cifras más altas, sobre todo en jugadores especialmente jóvenes y estoy pensando en los que están yendo al Real Madrid últimamente, pero Argentina lleva tiempo sin producir una gran venta, una venta de números altísimos, ¿no? Y yo creo que en River pues seguramente pensaron que, bueno, venía el Manchester City y que ya era una cifra alta para los números que se estaban manejando y además Julián llevaba cuatro temporadas ya, ¿no? Y también si esperas un poco más corres el riesgo de que el jugador ya no tenga tanto valor de mercado porque ya no es tan joven, ¿no? Que es algo que se está premiando y priorizando en los precios de traspaso últimamente. Por lo tanto, bueno, ellos toman esa decisión. Efectivamente, si lo hubiesen aguantado pues unos meses más y hubiese jugado el Mundial como lo está jugando siendo jugador de River, pues ahora mismo lo podrían vender por más, seguro, ¿no? Pero en el fútbol predecir estas cosas es muy difícil. A mí lo que más me gusta de Marcelo Gallardo como entrenador es cómo preparaba sus equipos para la presión. Me gusta más el River sin balón casi que con balón. No sé qué nivel de influencia crees que ha tenido Marcelo Gallardo en este Julián Álvarez que citabas tú su trabajo sin balón, Axel, tan ávido de recuperar siempre la pelota, tan enérgico en ese tipo de presiones que genera tantos errores también en salida de balón a los rivales. Bueno, yo creo que desde luego el entrenador de club siendo el primer entrenador de club que ha tenido a nivel profesional y siendo una figura de River y una figura del fútbol argentino como Gallardo le tiene que haber influido mucho a Julián Álvarez, le tiene que haber marcado y le ha convertido en un jugador de un valor precioso para el fútbol actual, yo creo que este campeonato más allá de que es verdad que los que están peleando el máximo goleador son Messi y Mbappé que son dos jugadores que defienden muy poco pero seguramente los que vienen después o los que están también ahí para ser el mejor jugador del torneo como Griezmann o el propio Julián son jugadores de ataque con un compromiso defensivo fantástico y yo creo que sin eso es muy difícil ahora mismo ganar partidos en el fútbol ultratáctico en el fútbol de alta intensidad creo que Gallardo y seguramente con lo que venía de serie del propio Julián pero esa labor de Gallardo lo que han construido ha sido un jugador muy preparado para marcar diferencias en la próxima década Del entorno de Guardiola nos llega que le está encantando que está enamorado del torneo que está firmando evidentemente Julián Álvarez del Mundial de Julián no puede ser de otra manera pero hay que decir Axel que ha rascado pocos minutos en el Manchester City en este tramo inicial de temporada y el panorama no sé si es especialmente alagüeño teniendo a Haaland como principal competidor nos lleva esto también a hablar de su posibilidad de jugar en otras posiciones que no sean la delantero centro porque es verdad que entramos finales de partido especialmente si el City podía contraatacar o tenía que remontar un partido le ha juntado con Haaland no sé cómo ves el panorama de la araña en Manchester City a corto plazo de entrada hay que decir que efectivamente el recorrido que ha tenido en Manchester City ha sido muy bueno porque en un principio no estaba claro que se fuera a quedar o sea cuando llega para este verano y sobre todo el Manchester City después firma a Erling Haaland la posibilidad de una cesión estaba sobre la mesa y era era una posibilidad real y les convence tanto que se lo quedan y les convence tanto que le han encontrado hueco para jugar minutos incluso para jugar los dos juntos con Julián a veces algo tirado al costado que no es su posición ideal pero que le puede permitir jugar con Haaland sí leía hoy a Jorge Valdano en la entrevista con Aritz Jabilondo en el AS y decía Valdano que bueno eso es algo que tendrá que gestionar Guardiola porque los mundiales a veces te cambian el caché te cambian la jerarquía te cambian el estatus y un Julián Álvarez imagínate si llega como campeón del mundo y como protagonista de ese campeonato va a ser difícil tenerlo como jugador de banquillo bueno es un reto para Guardiola desde luego es un reto yo no imagino a Guardiola pasando a jugar con dos nueves pero sí lo puedo imaginar jugando con Julián en el costado izquierdo eso es algo que ya ha hecho en algunos partidos y que lo puede volver a hacer veremos cuál es su rendimiento en el Manchester City si se ha oído un ruido de fondo estamos grabando el programa en el hall del hotel justo antes de salir ya para el campo tienen montado bueno una especie de es como si fuera un Belén pero del Mundial con todo de motivos del Mundial de Fútbol y se les ha caído lo tenemos a 20 metros se les ha caído y bueno si se ha oído el ruido era eso y pedimos disculpas Axel vamos ya a la previa propiamente del partido vamos primero con Argentina si te parece destacaba ayer Ben Geri Klinsmann en esa rueda de prensa en la que hacen balance del Mundial destacaban la cantidad de veces que ha cambiado de sistema Scaloni durante el torneo empezó con un 4-3-3 en el partido de Países Bajos hizo un 5-3-2 le hemos visto también jugar en 4-4-2 llenando más el centro del campo escuchaba la previa de Gastón Edul del compañero de T-Sports que está clavando prácticamente todas las alineaciones de Argentina y dando muy buena información del Mundial y dice Axel que la duda está entre Lisandro y Di María en defensa de 5 o prácticamente meter 3 delanteros con Messi Di María A ver a mí me parece que si tuviera que apostar viendo cómo se está desenvolviendo Lionel Scaloni te diría más Lisandro que Di María creo que además la frase que has puesto del Dibu el Dibu no es Scaloni pero bueno creo que es una voz autorizada ha dicho algo que me parece que refleja la perfección el sentir de Argentina desde un punto de vista estratégico ha dicho si hacemos un buen partido defensivo tenemos muchas opciones de ganar porque tenemos a Messi arriba o sea la prioridad en Argentina está siendo en este campeonato conceder poco conceder muy poco de hecho es el equipo que concede menos si miras estadísticas de ocasiones que les hacen de calidad de esas ocasiones como los goles esperados las cifras son muy bajas en todos los partidos de Argentina y de hecho el Dibu que ha tenido momentos clave pero ha tenido pocos momentos ha tenido que intervenir poco ha sido un portero que no ha tenido que parar mucho y por lo tanto yo tengo la sensación de que tiene sentido que ponga un tercer central lo hizo en el partido de Países Bajos es verdad que Francia no le va a jugar con cinco pero Francia al final es un equipo que te ataca con cuatro delanteros bastante claros o sea que al final tiene bastante sentido jugar con tres centrales porque necesitas a un lateral pendiente de Mbappé a un lateral pendiente de Dembélé y luego Giroud más Griezmann yo creo que tiene sentido jugar con cinco bueno vamos a ver qué decisión Tomás Caloni pero yo le estoy viendo en todo el campeonato priorizando ser sólido y esa solución es la que lo haría más sólido si fuera con cinco sería con el Dibu en la portería Nahuel y Acuña seguramente en los carriles con el Kutio también de Lisandro los tres centrales Enzo McAllister de Paul en el centro del campo Messi Julián arriba y si fuera con tres delanteros sería el Dibu en portería Nahuel Kutio también de Acuña atrás Enzo de Paul McAllister Messi Di María y Julián en cualquiera de los dos casos a mí me sorprende bastante se quedaría Paredes parece en el banquillo lo que sí que es importante también Axel y van al hilo de lo que comentabas si juegan con defensa de cinco Mbappé va a tener casi de manera permanente una doble vigilancia si Mbappé juega en la izquierda que luego iremos a eso pero si juega en la izquierda tendrá a Nahuel y por si sale mal lo de Nahuel o le coge la espalda a Mbappé a Nahuel que eso va a pasar seguro en el partido está el Kuti Romero para hacer las las coberturas igualmente te quedan dos centrales para cubrir el área visto desde el punto de vista conservador es verdad que son es un es una ganancia segura vaya sí sí es otro argumento muy bueno para pensar que va a salir con cinco sí sí yo ya te digo yo si tengo que pronosticar pronóstico que sale con cinco además el 5-3-2 le permite digamos los centrocampistas ubicarlos por dentro de una manera muy natural se llama Callister de Paul no tiene que no los tiene que mover a un costado como hizo en el partido de semifinales jugando prácticamente 4-4-2 creo que es una zona en la que ellos se sienten muy cómodos tanto Callister como como de Paul jugando cercanos a a Enzo a mí me cuadra bastante pero bueno vamos a ver qué decisión toma al final es también sorprender al rival es una cuestión importante y puede hacer algo que no imaginamos sí veremos también porque si juega Di María es verdad que normalmente va a atacar la zona derecha del ataque de Argentina que es donde está Teo Hernández que está defendiendo muy bien pero que sube muchísimo y se le puede coger la la espalda y bueno vimos a De Paul hacer un marcaje casi al hombre en Países Bajos a Frenkie de Jong veremos si no hace lo mismo con Griezmann a mí me huele a que pueden ir por ahí las cosas pero vamos ya con Francia Axel la principal duda es Giroud a mí me parece un jugador muy importante de cara a la final porque Argentina está defendiendo muy bien pero ante delanteros grandes delanteros fuertes en ese tramo final contra Países Bajos sufrió muchísimo y me parece que puede ser una figura clave en el encuentro la presencia o no de Giroud que tiene molestias en la rodilla a ver yo estoy convencido de que si él está bien va a jugar o sea el cómo está exactamente no lo podemos saber y yo creo que cambia bastante el equipo si juega con Mbappé de 9 porque bueno entre otras cosas sobre todo si está muy poblada la defensa de Argentina y teniendo en cuenta que Argentina no deja tantos espacios a la espalda le puede costar más a Mbappé ser decisivo jugando de 9 o sea yo creo que sería un cambio sustancial casi te diría casi te diría que que yo si no estuviera Giroud lo haría al revés o sea igual pondría a Turam o a Colomuani de 9 y mantendría a Mbappé como extremo izquierdo que no es lo que está probando él al parecer lo que está probando es Turam extremo izquierdo y Mbappé 9 pero es que claro es que está muy acostumbrada a esta Francia a jugar con un delantero que descargue que juegue de espaldas que las gane por arriba que fije centrales sería conceptualmente algo muy muy diferente si si un equipo totalmente diferente y se hablaba también parece que todos los del virus vamos a decirlo así parece que están recuperados sería muy importante el regreso de Rabiot yo creo que es clave en ese centro del campo que casa muy bien con Chouameni y con Griezmann en esa zona y estaba la duda del acompañante de Varane Varane parece que se ha recuperado también y que va a jugar y estaban Conaté y Upamecano como posible acompañante de Varane claro Argentina yo que ese es el otro debate y el último ya de la previa del partido Axel es quien va a llevar la iniciativa si Francia quiere algo parecido a llevar la iniciativa a tener más la pelota yo jugaría con Upamecano seguramente si no Conaté me parece casi el defensa ideal para acompañar a Varane sí 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 es verdad Conbalón es un jugador más atrevido que encuentra más pases Upamecano y en defensa de área Conaté sobresalió en el partido de semifinales y es un jugador muy fiable bueno a ver yo yo la solidez que me mostró Francia en la semifinal con Até Varane no se la he visto en otros partidos y y eso significa que que bueno si yo tuviera que tomar una decisión que no la tengo que tomar seguramente repetiría la pareja de la semifinal otra cosa es que efectivamente ellos piensen que Argentina no les va a conceder espacios y que les va a obligar a tener que ser más propositivos que en partidos anteriores y ahí efectivamente suma mucho Upamecano lo que pasa es que no sé yo si va a aceptar ese rol de Shams o también de Shams va a querer invitar a Argentina a ser menos conservadora puede ser curioso eso podemos encontrarnos con que nadie acabe de asumir riesgos y y todos inviten al rival a que dé un paso al frente ¿no? o sea que que yo creo que al si vemos cómo se han comportado las dos pues las dos han ganado muchos de sus partidos a partir de de no tener posesiones largas o sea que esa es otra batalla táctica muy muy interesante que se va a dar en la en la final y y que bueno se tendrá que resolver porque la pelota la tiene que tener alguien o sea eso eso está claro ¿no? no 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 la van a dejar en el medio y se van a guardar los dos a mí me extrañaría mucho Axel que viéramos a uno de los dos equipos con más de un 60% de posesión en el partido de hoy a no ser que uno de los dos equipos marque rápido que entonces sí seguramente se vaya a echar bastante atrás y el otro vaya a querer llevar más la iniciativa pero me extrañaría mucho por lo que dices ¿no? porque los dos se sienten bastante cómodos esperando atrás ordenaditos y siendo voraces al contragolpe vamos ya con nuestro penúltimo ranking vamos a dar los puntos he rebajado otra vez el nivel de puntos vamos con con 3, con 5 y con 7 porque no podría ser un nivel distinto al de los cuartos de final Axel 3 puntos el tercer mejor jugador de la jornada de ayer de tercer y cuarto puesto que ganó Croacia ¿para quién? para Perisic que tuvo que jugar fuera de posición de lateral izquierdo y dio una muy buena asistencia con la cabeza en la jugada del primer gol yo es algo igual simbólico me parece que va a ser el último partido de un mundial de Luka Modric y he visto que no le habíamos dado demasiados puntos así que le voy a dar 3 puntitos a Luka Modric los 5 puntos de Axel ¿para quién? para Josco Guardio el autor de ese primer gol de cabeza y generador de una acción que todos coincidimos en que era penalti en una acción en la que se va hacia arriba y yo creo que revelándose después de ser señalado en la semifinal con una actuación memorable ahí coincidimos 5 puntos también para Josco Guardiol el remate de cabeza es brutal y el resto de partidos sin ser igual la burrada que hizo contra Brasil en otros partidos y demás también es muy bueno así que coincido 5 puntos también para Guardiol y el mejor de ayer para Axel ¿quién fue? pues Mislavorsic el extremo izquierdo diestro de Croacia que marcó un golazo y que reivindicó y que nos dejó a todos preguntándonos por qué ha jugado tan poco en el campeonato la respuesta nos la dio Nenad Bielisa la semana pasada coincide en posición con Perisic y eso le ha perjudicado pero ayer creo que dejó un gran regusto un gran sabor final con ese partido Mislavorsic marcó uno de los goles del mundial y yo coincido le doy también los 7 puntos a Orsic que jugó un partidazo fue sustituido al final pero yo creo que va a ser muy importante a pesar de que no es súper joven ya pero va a ser importante en esta nueva generación de Croacia veremos si con muchos minutos en la Final Four de la Nations League de junio y seguramente también en la próxima Eurocopa de Alemania 2024 en el episodio de mañana vamos a hacer el recuento final del ranking para cerrar ya este podcast Axel nos va a dejar un audio con sus puntuaciones pero es el último día en el que puedo interactuar con Axel y voy a utilizar este último minuto del programa para agradecerle el currazo que se ha pegado desde que le propuse esta locura todas han sido facilidades igual no sé si le interesa demasiado a la gente pero Axel ha grabado esto cada día a las 10 y media de la mañana habiendo dormido bastante poco porque acaba muy tarde en la tele incluso muchos días con radio con larguero a última hora así que Axel muchísimas gracias por acompañarme en esta movida en esta locura y nada que disfrutes también de la final nada gracias a ti porque en realidad aquí el que lo pone fácil eres tú porque bueno pues la preparación del podcast el buscar los audios los protagonistas que hemos tenido algunos días corre a tu cargo y ese es el trabajo duro en realidad o sea que agradecértelo y nada creo que ha quedado un producto que a mí me ha dejado una buena sensación y creo que de cara al futuro puede ser una cosa a repetir o una cosa de la que pueden hacer proyectos nuevos muy interesantes coincido un abrazo y muchas gracias Axel un abrazo a todos hasta luego nosotros nos vamos insisto que el episodio final será mañana con balance del mundial con nuestros puntos finales desvelaremos quién es para nosotros para los puntos que hemos ido dando el mejor y de hecho haremos el podium los tres mejores jugadores ya sabéis que los cromos de Axel y Bruno lo podéis consumir en ser podcast pero que estamos también en la plataforma de audio que prefiráis la que os mole más Roberto García es el cerebro de todo esto Miguel Hijosa ha estado pendiente de la parte técnica en Madrid coque peinado aquí en Doha pendiente de que el quantum sonará como Dios manda y nada nosotros nos escuchamos en el siguiente episodio hasta entonces adiós Los cromos de Axel y Bruno Qatar 2022 es un podcast diario de SER Podcast y la redacción de deportes de la cadena SER dirigido por Bruno Alemán y Axel Torres y realizado por Carlos Nicolás y Miguel Hijosa Cadena SER La Radio